Y para sorpresa mía, porque la verdad es que durante muchos años creo que Daniel no se había mostrado tan empático con la comunidad LGBT, para mi sorpresa, Daniel reclamó en redes sociales y esto provocó una seria discusión, una seria discusión que estamos viendo justamente en pantalla, en donde él reclama y dice que esto es absurdo. Y alguien le contesta no, alguien que se le hace llamar B-Rob 27 y le dice ¿Cómo le explicas eso a un niño de 3 o 5 años que imitan y preguntan? Obviamente aún no tienen un criterio propio, hay formas y te lo digo porque a mí me pasó en un restaurante hace unos días en la mesa de enfrente, no era un beso, se estaban comiendo y fue muy incómodo. Ok, Daniel Bisoño le contesta, esa es otra historia, nadie tiene por qué llegar a esos límites, pero sean de la orientación que sean, pero un beso o tomarse de la mano es algo que a nadie le pueden prohibir, contestó Daniel Bisoño. Luego le dijo otra persona que se hace llamar Malebar, dice, ustedes siempre exigen respeto y no lo dan, si una mamá no quiere que su hijo vea a dos hombres besándose también es respetable, el niño o niña crecerá y tomará su decisión, pero siendo menores de edad depende de los padres, eso también es respeto, escribe. Y Daniel Bisoño le contestó, ¿qué te parece si te digo que me molesta que beses a tu hijo en público y que yo tengo todo el derecho de que no quiera que lo hagas delante de mí porque yo no acostumbro a besarla y me parece muy mal? ¿Qué responderías? Yo le demuestro cariño a la gente que amo cuando quiero, dijo Daniel Bisoño.